Hoy ya no te quiero, no te pienso como antes, no te sueño, no te espero, ya no me importas más Decido olvidarte y arrancarte para siempre, caminar otros senderos y no vivir de ti Hoy ya no soy miedo, no soy duda, estoy despierto con los ojos bien abiertos y la mirada hasta el fin Tengo planes con mi vida, pienso, siento, rompo muros y ya puedo estar de pie Tú ya no serás, ya no estarás, ya no habrá más Tú ya no serás, ya no estarás, ya no habrá más Tú ya no serás, ya no estarás, ya no habrá más Voy a respirar de nuevo y saltaré la red A nada voy a tener miedo y saciaré mi ser Voy a despertarte el sueño, lo haré por mi calidez A nada vuelvo a tener miedo y pienso amarme otra vez Hoy voy a perdonarme para poder entregarme, inhalar un nuevo aire y olvidarme de quien fui Voy a darme tiempo para poder encontrarme, arrancarme y el pasado y poder mudar la piel Hoy saldré a la calle a luchar por lo que pienso, a defender mis derechos y a ya no culparme más Ya no quiero miedos en mi vida, ni tampoco controlarme por completo para el fin poder vivir Tú te largarás, te perderás, te espumarás Tú te largarás, te perderás, te espumarás Voy a respirar de nuevo y saltaré la red A nada voy a tener miedo y saciaré mi ser Me perdono, me disculpo, no sabía lo que hacía Acababa con mi vida, semejante tontería Ser lo que el mundo pedía, olvidándome de mí De ahora en adelante abandono ya la muerte que he llevado en el camino Y lo juro por mi tierra, por mis metas, mis abuelos, por la sangre de mis venas Que voy a renacer Voy a respirar de nuevo y saltaré la red A nada voy a tener miedo y saciaré mi ser Voy a despertarte el sueño, lo haré por mi calidez A nada vuelvo a tener miedo y pienso amarme otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!